Estamos congregados por el afecto, por la solidaridad de cuerpo y de espíritu que nos reúne alrededor de Armando y de Rudy, un par de personajes que se han metido muy profundamente en las entretelas de nuestro corazón. Yo creo que no podremos jamás exteriorizar todo lo que ellos significan en esta cofradía de amigos y que Garramuño calificó como una cofradía de elogio mutuo. Porque los queremos como los queremos, porque los respetamos como los respetamos. Creo que somos los felices circunstantes, porque la circunstancia hace propicio que nos hayamos reunido en su mesa nuevamente de esta celebración tan especial. Celebrar 55 años de matrimonio no sé si es un homenaje o es un dictamen. Pero yo creo que realmente esta pareja es indisoluble, es absolutamente irreemplazable y cada uno, genio y figura, hasta la sepultura, estarán felices el uno con el otro. Yo creo, y creo no equivocarme, que mucha gente envidia la solidez de esa unión, la resiedumbre de carácter que les ha permitido a ambos tolerarse, soportarse, acompañarse y acompasarse. Porque estas cosas obviamente exigen de carácter para poder seguir adelante. No es fácil, lo sabemos todos, pero que un hombre de la sensibilidad de Armando, yo sé que con lágrimas en los ojos debió escribir el texto de este poema que se llama Canto de Aniversario, que me voy a permitir leer yo. Le arrebaté la hoja porque él quería leerlo. Y le dije, no, tú no eres quien debe leerlo, sino yo, para que no se te vuelvan a guardar los ojos. Parece una mentira, encontré caminando, el camino era norte a sur, después fue del sur hacia el norte. Un rombo de luz, una luciérnaga, un avestruz, un cuervo, una cigüeña nos miraban. Yo vi tu talla de sílfide y entendí que ahí estaban mis sueños y que el cristal de tu cintura daría espacio a mis hijos. Como un labriego te busqué en el surco y un cometa dijo, es el vuelo de la corneja macho en busca de su niño. Y todo fluyó en el frenético azar, marcado por un viento que oladó mi nostalgia. Creció mi ímpetu, derribó el abismo, sumergió el océano y puso en delirio la noche. Ah, si he sido un navegante del viento y del olvido. También he descubierto como un águila el camino lejano. Ahora, volví mis sueños a la altura y ahí estaban tus ojos, tus piernas y tu piel. Y me fui contigo recorriendo las grietas del camino. Todo dice que llegué al fulgor del ocaso, sintiendo junto a ti que la vida es como el andar. Buscando siempre ese sendero hacia el norte que tú me acompañaste a recorrer. Y sé que hoy, hacia donde vive, es el sur. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!